bienvenidos todos al curso de diseño digital a cargo de electroce la página que ya varios de ustedes siguen y si no pues les dejamos los links en la descripción bueno como primer tema vamos a ver qué vamos a aprender vamos a aprender lo que son los sistemas numéricos binario decimales o decimal y aptal que son los que comúnmente se usan en la ingeniería electrónica vamos a aprender la conversión entre sistemas numéricos entre los que les acabo de mencionar por ejemplo convertir de binario a decimal de decimales a decimal etcétera luego una parte ya interesante que son las compuertas lógicas esta imagen que tenemos aquí es una compuerta lógica ya más adelante podrá saber lo que significa y lo que hace las compuertas lógicas que vamos a ver van a ser la AN, la NOT, la OR, la XOR, XNOR, la NAND y la NOR vamos a ver unas familias lógicas de circuitos integrados los más comerciales con los cuales van a ser las prácticas un poco de algebra booleana que nos va a servir para las compuertas lógicas un poco de lógica combinacional que va a ser minimizar funciones vamos a aprender lo que son los mini términos y maxi términos los mapas de carnav el diseño de circuitos con compuertas lógicas luego vamos a entrar un tema que se llama diseño combinacional en integración a pequeña escala más adelante veremos por qué es integración a pequeña escala aquí vamos a aprender a hacer sumadores y restadores codificadores decodificadores generadores y detectores de paridad esto de diseño combinacional todos los sumadores restadores codificadores son son binarios ya igualmente cuando estamos haciendo prácticas de diseño combinacional veremos cómo mostrar estos datos binarios en datos decimales para una mejor interpretación luego vamos a aprender el diseño combinacional que es integración a escala mediana vamos a ver lo que son multiplexores de multiplexores comparadores sumadores bcd y multiplicadores luego veremos la lógica secuencial fundamentos de elementos secuenciales los fiflox más usados que son rs jk d y t luego el diseño de contadores es decir vamos a aprender a diseñar contadores que sea que vayan del 1 al 9 del 1 al 20 etcétera lo que son registros y análisis de circuitos secuenciales síncronos y diseño de circuitos secuenciales síncronos y el último tema es circuitos integrados comerciales para prácticas daremos a conocer ciertos circuitos integrados más comerciales que se encuentran actualmente en el mundo para que sepan cuál usar en cada una de sus prácticas aquí les mostramos algunas prácticas que aprenderán al realizar cuando vayan avanzando por el curso aprenderemos a hacer contadores ascendentes contadores descendentes al igual que un contador ascendente descendente este tercer contador vamos a tener que mediante un 0 o un 1 contará hacia arriba o contará hacia abajo aprenderemos en un semáforo al igual que un reloj digital de 12 horas totalmente hecho con circuitos integrados esto lo podríamos tomar como el trabajo final para realizar o para que ustedes se sientan seguros de que han aprendido totalmente un poco el diseño digital lo básico al igual que controlar un proceso con una máquina de estados finitos y muchas más pero digamos plasmas bactilas de más importancia